Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos decidía si levantar o no las restricciones que han impedido que muchos soliciten asilo en el país, videos muestran a docenas de migrantes cruzando la frontera hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Grupos de migrantes fueron vistos corriendo a través de una carretera del Paso, Texas. Lejos del cruce fuertemente vigilado por autoridades de Estados Unidos, ya que la frontera se encuentra custodiada fuertemente no solo por agentes de la patrulla fronteriza, también por fuerzas militares, para evitar en toda medida el cruce de migrantes de manera ilegal. A petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, más de 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en el Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, según informó el Departamento Militar de Texas en un comunicado. El desplazamiento de equipos y soldados a la ciudad fronteriza forma parte del esfuerzo del gobernador para reforzar la seguridad fronteriza ante el aumento de cruces ilegales en la última semana, explicó dicho departamento. Los límites en los cruces fronterizos expiraron el miércoles antes de que los estados de tendencia conservadora buscaran la ayuda del Tribunal Superior para mantenerlos en su lugar. La administración del presidente Joe Biden pidió a la Corte que levantara las restricciones, pero no antes de Navidad, aunque no está claro cuándo llegará la decisión final del tribunal. ¿Qué piensa usted sobre las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos y las personas que buscan, ante toda oportunidad, cruzar al país para lograr el sueño americano, arriesgando todo y dejando sus vidas en su país natal? Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.